Ayer tarde se pegó la llamada de un turito Juego a pito en el chiquito y en el grande me falló Juego a pito en el chiquito y en el grande me falló Ayer tarde se pegó la llamada de un turito Juego a pito en el chiquito y en el grande me falló Juego a pito en el chiquito y en el grande me falló Ayer tarde se pegó la llamada en el turito Juega piso en el chiquito y en el grande del baño Juega piso en el chiquito y en el grande del baño Ayer tarde se pegó la llamada en el turito Juega piso en el chiquito y en el grande del baño Juega piso en el chiquito y en el grande del baño Y en una carrera de mitad y octavo, era una señora que estaba mirando, gritaba en un suerte, va a palanca y dice a usted que no se dio cuenta su equivocación. Me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué. Ahí está el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué. Ahí está el señor Lampa, otra vez me equivoqué, me dijo el señor Lampa, otra vez me equivoqué, Y para hacer acombroche, juego en línea de allí Y para hacer acombroche, juego en línea de allí Ahí está el desempeño Ahí apala el público Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el pueblo Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco Tiene una carrera de milla y octavo Pero no se ignoran, estaba a mi lado Gritaba con fuerte, me va a parar y me trajo en usted No se pierde ni cuenta, fue equivocación Querido, yo siento la paz, la me equivoqué Me pido, yo siento la paz, la me equivoqué Ahí está el desempeño Ahí apala el público Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco En una carrera de milla y octavo Pero una señora que estaba a mi lado Estaba con fuerte, me va a parar y me trajo en el palco No se dio ni cuenta, la me equivoqué Pedido, yo siento la paz, la me equivoqué Pedido, yo siento la paz, la me equivoqué Ahí está el desempeño La llamada del público Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco Ahí está el desempeño La llamada del público Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco Pueblo pito en el chiquito, que me trajo en el palco